El Cuerpo de Bomberos no puede atender los incendios forestales porque los vehículos tipo cisterna sufrieron daños en el área rural. También hicieron llamado a los campesinos para que no quemen en el área de las sabanas. En los últimos días se han presentado varios incendios forestales en el municipio de Arauca. Por el momento el Cuerpo de Bomberos no puede atender estas emergencias debido a que los vehículos sufrieron algunos daños. No en el sector de recreo, en el sector de recreo, Laguna de Oxidación y el Pozo de las Babas. Casualmente en estos momentos ahorita me están llamando, me llamó Álvaro Pérez, están llamando a otras personas, el sargento de la policía ambiental, que hay un incendio activo en el Pozo de las Babas, pero es que ustedes mismos si quieren van a dar de cuenta ahorita que se les está arreglando la soja a una máquina que se les partieron ayer y la transmisión a la otra y la están arreglando ya gracias a Dios, pues se agresaron los recursos para tal fin. Pero entonces no estamos atendiendo ahorita porque estamos arreglando los carros. Tan pronto los arreglamos, saldremos con el personal a atender estas emergencias que están presentando ahorita. Según el Comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca, Elio Castillo, en los últimos días se han incrementado los incendios forestales. Claro que sí. Esta semana fue todos los días. Casualmente mire ya dónde vamos y también hay incendios forestales. Se nos están presentando incendios forestales demasiado de lejos, como es la vereda Caracol, como la vereda Cabullares, la vereda Las Hallas, Matepiñas que nos quitan demasiado tiempo. Yo anoche terminé para dar uno a las 10 de la noche y llegué aquí a la 1 de la mañana en la vereda Cabullares. El socorrista manifestó que los vehículos se dañaron porque a veces tienen que ingresar en algunas vías que son intransitables. Claro, claro, Carlos. Lo que está pasando aquí, ¿por qué se parten las hojas? Porque es que esos carros andan cargados y esos carros tenemos que meterlos sabanas, terronales, montañas que tienen que abrir pica para no salir más adelante a los incendios y poder atender. Por eso es que se nos dañan tanto los carros ahorita. Tan pronto, por ahí en mayo, yo no tengo que cambiar de caucho a todos porque lo caliente de la tierra daña los cauchos y hay que tener los carros 1A. El Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca necesita otro carro cisterna para atender los incendios en las sabanas. Wilfred, en estos momentos uno aquí necesita de todo porque tú sabes que tenemos son dos carros cisterna para salir al área rural y a veces nos están presentando hasta 4 o 5 incendios simultáneos forestales en diferentes fincas. Estamos como el mejor postura, la mejor postura que el primero que nos llegó, los dos primeros que llegaron, con eso nos fuimos. Entonces, si se nos están presentando otros, están quedando por fuera y por eso es que la gente dice que los bomberos no estamos llegando a donde se están presentando los incendios forestales. ¿Cuál es lo que yo le estoy diciendo de aquel problema? Por lo que tenemos dos carros cisterna. Qué bueno sería que ojalá tener otro carro estambay allí para cuando se presentara otra emergencia que estuvieran los otros en la sabana para atender aquí lo que es rural. Usted mira otros carros allí, pero esos carros trabajan estacionados y usted ve que la candela va andando y son carros muy bajitos que son diseñados para incendios estructurales. Para los bomberos, la comunidad que habita en el área rural estaría quemando y no limpiando sus terrenos. ¿Qué pasa? La gente está haciendo esquema, no están haciendo limpieza como debería hacerse. Mira lo que está pasando en Montserrate y lo que está pasando en el asentamiento del recreo. Pero queman, hacen las viviendas, pues como usamos, de diferentes materiales. Ahorita cuando ellos cometen el error de hacer los incendios, después que tienen los incendios, cogen a llamar. Pero ¿qué pasa? No estamos nosotros aquí en bomberos para atender las emergencias. Y ahí es donde dicen que los bomberos no acudimos. Ayer le escribieron hasta a Juan Cuenza, a Juan Cuenza nos mandaba unos mensajes de voz. Pero no era porque uno no quiere ir, sino porque hacía falta otro carro cisterna. Y está en un cuerpo bombero. Arauque está creciendo, Carlos, y aquí lo que necesita es más personal. A pesar que el esfuerzo del señor alcalde, el secretario de Gobierno, pues se cuenta con un personal idóneo para trabajar. Pero en todas partes hace falta un poquito más para completar el peso. Por el momento, los mismos bomberos realizan el mantenimiento de los vehículos que se dañaron para seguir atendiendo las emergencias.